Bienvenidos una vez más a Un Café con Cris. Y gente, hoy en Retrogramas nos vamos con una superproducción colombiana titulada Yo soy Betty la Fea, o simplemente Betty. Como les dije, una producción colombiana creada por la televisora RCN y escrita por el inigualable e inolvidable autor Fernando Gaitán. Es la trenovela más exitosa de todos los tiempos, ganando el Guinness Record en el año 2010. Les cuento también que esta producción se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo del año 2001. Así, yo a veces me quedaba como un poquito, ¿será que es un poquito más vieja? Yo juraba que era como del 95, pero no. La verdad que hice mi investigación y un poquito más para acá. Y bueno, como les contaba, les sigo diciendo que estuvo protagonizada por la superactriz Ana María Orozco y el actor Jorge Enrique Abello con las participaciones antagólicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz o Lorna Cepeda después de su divorcio, mejor conocida como La Penitenía. Y por supuesto, con ello la acompañó Luis Mesa y el actor Julián Arango. Su versión original contó con alrededor de una gran emisión en muchos, muchos países, teniendo mucho éxito, incluyendo toda Iberoamérica con altos niveles de audiencia y ganó mucho, mucho éxito internacional al ser emitida en más de 180 países y contar con un doblaje de más 25 idiomas a nivel internacional. Señores y señores, también les puedo decir que tuvo alrededor de unas 28 adaptaciones en todo el mundo, Turquía, Alemania, Rusia, Italia, México, en fin. No todos los países hicieron una adaptación, su propia Betty. Algunos utilizaron el nombre propio Betty, otras simplemente le cambiaron el nombre, pero simplemente la misma historia. Así que, bueno, no lo he escrito más. Ahí los dejo con imágenes de esta super, super... Betty, cuénteme cuál fue tu personaje favorito de esta superproducción que la hemos visto y si usted no la ha visto, le recomiendo que la vea a través de Netflix, que todavía tiene todos los episodios y se mantiene en el top ten en casi toda Latinoamérica a pesar del tiempo. Betty, ¿a usted se le olvida que yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino? Sí, pero esos seis semestres le enseñaron a gastar. Le faltaron otros cuatro para que le enseñaran a pagar. Olvídelo, esta conversación terminó, Betty. ¿Sabe qué? Yo tengo muchos mecanismos de defensa muy distintos a depender de usted y a depender de cómo va.